Ok, como tú sabrás, estamos aquí en lo que se considera como el primer concurso de teatro escolar Toma Conciencia, en la que la familia de Norte Dominicana ha demostrado la importancia de la socialización en los diferentes sectores populares de la vida pública nacional. Es con esto que te digo y te comento desde ya, que este es un concurso que se ha hecho con el objetivo de, mediante obras de teatro, mediante cultura, hablar sobre la importancia del no al fraude eléctrico y lógicamente sus consecuencias. Sí, lógicamente esta es una actividad en la cual está motivando a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes incluso hasta los adultos a integrarse mediante la cultura, mediante las obras de teatro, mediante exposiciones a hablar sobre la importancia de la prevención del fraude eléctrico y sus consecuencias. Representa un verdadero honor recibir a todos ustedes y en particular a los ganadores de este primer concurso de teatro escolar Toma Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Qué problema! El que se me ha presentado, por estar robándome la luz, la casa se me ha quemado. Don José de la esquina ha quedado así charrado, dejando a su familia solito y desamparado. ¡Sin el robo de energía, educamos la ciudadanía! ¡Aplausos! También hay premios para los... ...por su participación en esta obra de teatro como... ...un fuerte aplauso a la directora de otros niños... ...el tiempo, la niña que hacía correr el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Los parasordos de la vida, reconocimiento especial. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Y en su producto, como las que se denominó, van cayendo. Así pasa la energía de un átomo a uno. Adicionalmente, se extraiga o se apropie de energía eléctrica. Mediante manipulaciones, instalaciones o manejos clandestinos. Cuando vaya a hacer una instalación eléctrica, deben llamar a un electricista. Y no llamar a quien quiera que pase por su calle. Debe entrar a su casa después de su protección. No llamar a que se quiera imposible, a que se quiera imposible. ...y Clara Núñez, que vienen a esa edad también a recibir este premio por parte del licenciado Ricardo Padilla, director de Naciones para su Desarrollo, 4% para la Educación. ¿Verdad que sí? Y con la... ...se lo merece por esta edad. ¡Aplausos! 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 ¡Dígame, doña! ¡Dígame! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!